La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala dio a conocer que los módulos de atención ciudadana distribuidos en todo el estado brindarán el servicio de actualización de datos, reposición de credenciales y alta al padrón electoral hasta el próximo 23 de diciembre por las vacaciones de fin de año. El vocal estatal del Registro Federal de Electores, Hugo Zamora, detalló que el 2 de enero del 2017 retomarán actividades con los mismos trámites. Como le decía, vamos a estar trabajando hasta el 23 y tenemos el CSEOC para que puedan preguntar si está actualizada su credencial, si está vigente o no y a partir del 2 estamos en completa disposición operando normalmente todos los trámites, son las inscripciones, las reposiciones, cambio de domicilio, cambio de su nombre, cualquier tipo de cambios vamos a estar haciéndonos. En el 2017, a pesar de no ser un año electoral, las y los ciudadanos deben acudir a los módulos para actualizar sus datos y cambian de domicilio, o bien aquellos jóvenes que cumplen la mayoría de edad, ya que la credencial no solo es para votar, es una identificación oficial. Y decirles que la configuración que tenemos ahorita como la campaña anual intensa, no se olviden que tenemos el doble turno en Apisaco, tenemos algunas figuras de refuerzo, inclusive doble turno en Guamantla, pero en la campaña anual permanente nos quitan ese refuerzo, entonces Apisaco solo va a estar con el turno matutino y en Guamantla también, se quita el refuerzo que tenemos en Calpulalpan y en Zacatelco. En el estado son 13 módulos de atención ciudadana, 7 fijos y 6 móviles. Los fijos están ubicados en Guamantla, Apisaco, Tlaxcala, Chautenpan, Zacatelco, Calpulalpan y San Pablo del Monte. Los móviles recorren las poblaciones de los tres distritos electorales federales. Más información sobre la ubicación de los módulos o bien para agendar una cita puede comunicarse al 012464625299 para el Sistema de Noticias Anorales.